hola qué tal amigos míos mucho gusto bienvenidos nuevamente aquí a este curso de s más más bueno el día de hoy vamos a estar viendo lo que son los operadores aritméticos acá es lo que es este curso bueno en este caso los operadores aritméticos tenemos lo que es el más menos multiplicación división y lo que es esto que es el resto que estos es el símbolo de porcentaje bueno entonces vamos a hacer nuestras declaraciones por ejemplo a b c y acá vamos a poner a va a ser igual a 10 y b va a ser igual a 30 se va a ser igual a 60 muy bien entonces vamos a hacer las pequeñas operaciones mejor vamos a poner se va a ser el que va a derivar el resultado se va a ser igual a más b y lo vamos a imprimir en pantalla o e y con c y acá en line entonces acá nos va a dar el resultado que va a ser 40 con eso podemos sumar o dividir también podemos hacer esto podemos hacer esto este cow más ve copilamos y ejecutamos y nos va a dar el mismo resultado y acá vamos a hacer lo que es la división o la multiplicación como verán acá nos va a dar por 10 a 1 300 y acá vamos a ver por menos y estos son los operadores lógico que es el menos y lo vamos a ejecutar también tenemos la división en la división para que nos de lo que es un resultado excelente en este caso es 0 si ha dividido dentro de 30 muy bien es un número negativo si no estoy mal este va bueno acá lo que voy a explicar esto es en lo que es el símbolo de porcentaje cuando nosotros ponemos acá hay 20 entonces el resto va a ser igual a 10 si en este caso este es el yo sé que ya saben utilizar muy bien las operaciones básicas pero acá 10 nos va a dar el resultado porque es 10 bueno acá entonces voy a hacer el resultado rápidamente acá vamos a poner 30 dividido dentro de 10 muy bien entonces ponemos un 0 acá y le agregamos un 0 a este 10 bueno entonces ya que le agregamos este 0 entonces 30 por 10 son 90 los pongo los 10 de arriba y acá abajo con los 90 90 90 menos 100 son 10 y ahí queda entonces prácticamente este es el resto de acá abajo que nos sobró para poder este solventar nuestra división así de sencillo entonces este es el resultado que nos va a lanzar lo que es este pequeño este pequeño símbolo bueno entonces estos serían los operadores lógicos así se harían acá en lo que se más más este es un pequeño tutorial donde podemos verificar estos operadores aritméticos entonces nos vemos hasta la próxima y chao chau